Bueno, vamos a empezar con este curso avanzado de soporte y contratos. La idea, en principio, es empezar a trabajar con los contratos. Después también vamos a pasar a los serializados, ¿no?, para empezar a ver este otro módulo para qué sirve y empezar a ver cómo podríamos también relacionarlos, ¿no? Vamos a ver que hay varias operaciones, digamos, en las que se podrían vincular estos módulos, ¿no? Va a depender del tipo de trabajo que realice cada uno. Pero bueno, en principio, en contratos, nosotros tenemos la posibilidad de dar de alta, por ejemplo, las garantías, ¿no? O mantenimiento por algún servicio o un producto que vendimos. El contrato, bueno, lo podemos tomar de varias maneras, porque yo podría, por ejemplo, vender un producto que tiene garantía y esa garantía darla de alta a través del contrato, ¿no? Una garantía de tres meses o, por ejemplo, lo tiempo que corresponda. O, por ejemplo, prestamos un servicio, ¿no? Un servicio de mantenimiento o un servicio donde nosotros todos los meses o todas las semanas, por ejemplo, no sé, digamos, se me ocurre, por ejemplo, dispensas de agua. Nosotros somos una empresa que alquila dispensas de agua, ¿verdad? Y lo tenemos contratado hasta fin de año o por tanto tiempo y después hay que renovarlo. Pero digamos que nosotros con el contrato podemos determinar justamente ese servicio o esa garantía o dependiendo de lo que estemos trabajando, por qué producto es o por qué servicio o por cuánto tiempo, ¿no? O para quién, ¿no? Digamos que esto lo definimos todo en el contrato. Entonces, bueno, nosotros cuando ingresamos al módulo de contratos, vamos a ver que tenemos una bar lateral, con algunas opciones para ir trabajando con los contratos. Tenemos también una zona de filtros. Esto es para buscar determinados contratos, ¿no? De todos los que tengamos generados. Filtrando por estados, por tipo de contrato. Esto ahora más adelante vamos a ir viendo a qué se refiere, ¿no? Porque todos los contratos pueden estar activos, pueden estar inactivos o pueden estar anulados. ¿No? Va a depender de cada caso. También vamos a poder filtrar para ver solamente los que están marcados como consulta o como reclamo. Esto es para que nosotros podemos dar de alta a contratos, pero también podemos hacer una diferencia. Podríamos decir que a lo mejor es un contrato por, puede ser un servicio, que nosotros le estamos haciendo un cliente, o a lo mejor por alguno que nosotros tengamos contratado de un proveedor, de un tercero, ¿no? Entonces, esta diferencia la podríamos marcar con esto de consulta o reclamo. Por tipo de contrato, ¿no? Que esto ahora lo vamos a ir viendo también, es como diferenciarlo. Podemos buscar algún código en particular por escenarios, por motivos de anulación, por empresas, por contactos, por productos, por números de serie. ¿No? Hay muchos campos disponibles que podemos tomar para buscar contratos, dependiendo de los datos que le asignemos a cada contrato, ¿no? Esto ahora vamos a ir viendo cómo lo podemos trabajar. Y también por fechas, ¿no? Fecha de creación, de inicio, de garantía. O sea, tenemos varias fechas porque el contrato, digamos, permite que se trabaje no solamente con la fecha de creación, que es la fecha donde lo estamos dando de alta, sino que también tenemos una fecha de inicio y una fecha de garantía o fecha de finalización, ¿no? Que ahora vamos a ver también a qué se refiere. Y podemos indicar, si queremos que sea de todos los días, de algún rango de fecha en particular, o elegir alguna de esas opciones, que sean todos los de hoy, de esta semana, de la próxima, de este mes, del próximo mes, del último, de este año, y elegimos directamente alguna de esas opciones. Podemos buscar y vamos a ver un listado de todos los contratos que tenemos hasta el momento. En este caso, porque no estamos filtrando por nada, ¿no? Estamos viendo todos los estados, todos los tipos de contratos, de todos los días, los demás campos están vacíos. Entonces, a la hora de buscar, se van a listar todos los que tenemos, ¿no? Desde el primero hasta el último, que a lo mejor tenemos de hace dos años, de hace cinco años. Por eso es que lo ideal siempre es aplicar filtros, ¿no? Justamente para que este listado no sea tan extenso, no estamos viendo cosas que a lo mejor son muy viejas, que ya no tienen vigencia, sino que podamos trabajar solamente sobre los contratos que nos interesan. ¿No? Son muy pocos, no tenemos demasiado, pero si trabajamos con contratos y tenemos un volumen de datos bastante grande, la cantidad va a ser bastante considerable. Entonces, para eso, para evitar que el listado me esté mostrando muchas cosas que a lo mejor no me interesan ver, siempre conviene aplicar filtros, podemos combinar de los que tenemos acá, y listar solamente los contratos que nos interesan. Vamos a ver que tenemos un listado de los contratos que tengamos creados hasta el momento, ¿no? En cada una de estas filas tenemos un contrato distinto y vamos a ver, para cada uno, cuál es la empresa, cuál es el número de ese contrato, ¿no? La numeración, el sistema le asigna a cada uno de los comprobantes, a cada contrato, ¿no? Es automática, es correlativa. Después tenemos la revisión, que esto tiene que ver con las modificaciones, ¿no? Si el contrato se modifica, se genera una revisión. Si se modifica dos veces, va a tener dos revisiones, ¿no? Como lo que está seleccionado. Si se modifica cuatro veces, vamos a tener cuatro revisiones. Esto de las revisiones es para poder saber si se modificó, cuántas veces, y además también después se va a poder consultar cómo estaba el contrato cada vez que se modificó, digamos, en cada instancia. Digamos que esas revisiones quedan registradas. Y después, bueno, columnas con el código del contrato, el estado que tiene, ¿no? En algunos casos puede que esté en blanco si a lo mejor no corresponde este dato, si a lo mejor este contrato no llevaba código, ¿no? Por eso es que en algunos campos puede ser que estén vacíos. El tipo de contrato, el usuario de creación, la fecha, la razón social, si corresponde, ¿no? Puede que no corresponda, que no haga falta. La fecha de finalización, de garantía, cuál es el responsable. Y después a la derecha tenemos también información acerca del contrato que esté seleccionado, ¿no? Si nosotros queremos empezar a darle a un contrato, empezar a trabajarlo, podemos presionar el botón derecho, acá tenemos la opción de nuevo, y se abre esta ventana de contrato que es donde podemos empezar a trabajarlo. También, bueno, en la barra lateral tenemos la opción nuevo. Es lo mismo, si presionamos esta opción, vamos a poder abrir la misma ventana donde se puede empezar a trabajar este contrato. Acá tenemos, ahí está, bueno, esta es la ventana principal. Vamos a ver que tenemos una numeración para cada contrato que es la que el sistema le asigna automáticamente y por defecto a todos los contratos, ¿no? El primero va a ser el 1, después el 2, digamos, esta numeración es automática, es correlativa, me muestra el 24 porque el anterior fue el 23, pero nosotros podemos asignarles una numeración nuestra, ¿no? Podemos tener un código para contratos que a lo mejor manejamos nosotros internamente y asignárselos a cada uno. Por eso es que tenemos la posibilidad de completar para cada contrato algún código, ¿no? Bueno, que corresponda. Podemos también indicar algún dato de orden de compra, algún dato adicional. También, bueno, esto del código que nos lo mencioné recién, este también lo vamos a poder tomar para buscar, ¿no? Si el día de mañana queremos buscar contratos con el código que tiene cada uno, ese es uno de los campos que tenemos disponibles en los filtros, ¿no? Del módulo, lo que es el código de los contratos. Este, ya tenemos, por ejemplo, si es consulta o si es reclamo. Esto es para hacer la diferencia. Si a lo mejor es un contrato de un cliente que nos contrata a nosotros, por ejemplo, por un servicio, o nuestro hace a un tercero, ¿no? Lo marcamos como reclamo. Sería esa diferencia. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo más importante, es empezar a indicar cuál es la empresa, la razón social, ¿no? Si esto es, por ejemplo, a un servicio que nosotros estamos prestando, bueno, decimos este servicio lo estamos prestando a la empresa que corresponda, a Canal A, por ejemplo. La razón social, la que corresponda, ¿no? Podemos decir, en este caso, bien está cargada, elegimos esta. Los contactos también los podemos seleccionar. Y cuando busquemos contactos, aunque no pongamos filtros, yo no pongo filtros de nada, no pongo contenga el nombre de la empresa y lo dejo en blanco, vamos a ver solamente los contactos de esa empresa, ¿no? Porque en este caso el contrato es para Canal A. Y lo que podemos hacer a la hora de trabajar con los contratos es indicar si a lo mejor el contrato es para uno de los contactos o si es para todos, o si es para varios, a unos sí y a otros no. Porque puede ser que a lo mejor este servicio o esta garantía, o lo que sea, ¿no? Depende de cómo trabajemos el contrato, que a lo mejor no sea para todos los contactos de esta empresa. A lo mejor es una garantía que le estamos brindando a Eduardo Aguirre, nada más. ¿No? Podemos decir, bueno, vamos a dejarse solo. A lo mejor es un producto que le vendimos a Canal A, a Eduardo Aguirre, un producto que tiene garantía. Y el día de mañana, si nos reclaman de Canal A, por ejemplo, ¿no? Por un producto que se vendió, que no está funcionando, pero no nos reclama de Eduardo Aguirre, sino que nos reclama otro usuario distinto, nosotros a través del contrato ya sabemos que esa garantía es para Eduardo Aguirre, que para el otro contacto no tiene validez. ¿Por qué? La garantía es para él. No, depende de, bueno, de cada caso. Pero la idea es que nosotros vamos a poder definir este contrato para qué contacto es de esa empresa. ¿No? Podemos cargarlos de a uno o si no decimos que son todos. Cargamos todos y automáticamente se agregan todos los contactos de esa empresa. Y en la solapa de productos, nosotros podemos indicar cuál es ese producto que tiene garantía o cuál es el servicio que estamos prestando. ¿No? Porque nosotros podemos ser una empresa que brinda servicios, pero que brinda distintos tipos de servicios. ¿No? Y para cada cliente nosotros damos de alta en el contrato el servicio que le estamos prestando. ¿No? O el producto, digamos, que es el que tiene esa garantía. ¿No? Bueno, depende de cada caso. Entonces, en esta solapa yo puedo agregar alguno de los productos o servicios. Yo, en este caso, en esta base demo tengo un servicio de consultoría, de mantenimiento mensual o lo que corresponda. Puedo seleccionarlo. Entonces, para este cliente particular nosotros ya estamos registrados que el servicio que estamos prestando es de mantenimiento mensual y que es para todos los contactos de esa empresa. ¿No? Que no es un servicio de consultoría, que no es por un producto. ¿No? Digamos que en este caso ya estamos detallando esa información. Si tienen números de serie, en el caso de que corresponda, podemos ingresar también esa información. ¿No? En este caso no corresponde, lo dejamos como está. También, bueno, se puede agregar contactos de la empresa, generar algún tipo de remito, alguna actividad. Estas son algunas operaciones, digamos, complementarias a lo que es el contrato. Porque nosotros a lo mejor vamos a darse un contrato que es por un servicio, ¿no? Donde tenemos que entregar algún equipo. ¿No? Por ejemplo, yo podría decir que, siguiendo el ejemplo de los dispensers de agua, ¿no? Por seguir con este caso. Somos una empresa que instala los dispensers de agua para que tengan agua potable, digamos, fría o caliente. Y nosotros lo que hacemos es dar de alta el contrato para indicar, digamos, hasta cuándo prestamos el servicio, hasta cuándo lo tiene contratado. Y generamos un remito para entregarle el dispensers. O para entregarle el modem. O para entregarle lo que sea, ¿no? Dependiendo de cada caso. Entonces nosotros podríamos generar ese comprobante para que se entregue ese producto al cliente. ¿No? O alguna actividad de calendario. Pero bueno, esto depende mucho de cada tipo de operación, ¿no? Yo doy ejemplos muy genéricos, pero bueno, en cada caso puede cambiar. Entonces la idea es que además podemos generar un tipo de operación. Y también tenemos otras solapas importantes donde podemos ingresar más información. Por ejemplo, en la solapa general podemos agregar el tipo de contrato. El tipo de contrato es el que nosotros queramos. Esto en realidad se puede parametrizar de mil maneras, ¿no? Cada uno lo puede tomar en forma distinta. Yo en este caso, para tipos de contrato, tengo los días de la semana, las horas, los días del año, ¿no? 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Pero en realidad esto de los tipos es totalmente libre, ¿no? Digamos, cada uno puede tener sus propias clasificaciones, ¿no? Estos son ejemplos nada más. Elegimos a un tipo. Tenemos también la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿no? O de garantía. Esto es lo que permite indicar cuál es la vigencia de este contrato. Yo podría decir, bueno, este es un servicio que nosotros estamos prestando, que va a empezar hoy, o que a lo mejor empieza el lunes de la semana que viene, ¿no? Digamos, la fecha de inicio de la que corresponda, y también la fecha de finalización. Y es un servicio que tiene contratado hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fecha, digamos, de inicio y de fin, lo que va a determinar es si el contrato va a estar activo o inactivo, ¿no? Porque si nosotros damos de alta el contrato y estamos dentro de esta fecha de vigencia, automáticamente va a estar activo, ¿no? Digamos, este activo significa que está vigente, ¿no? Que, digamos, que estamos dentro de esa fecha. Pero si, por ejemplo, nosotros ya, o mejor dicho, si se vence el contrato, empezamos el año 2015, ¿no? Y el contrato ya ha estado de alta, automáticamente va a pasar a estar inactivo. O si nosotros damos de alta un contrato y decimos que la fecha de inicio es del lunes de la semana que viene, cuando lo damos de alta va a estar inactivo, va a estar en este estado inicialmente, y cuando llegamos a esa fecha, automáticamente va a pasar a estar activo, porque recién en ese momento es cuando inicia el servicio, ¿no? Y después, bueno, va a estar activo hasta esta fecha, ¿no? Hasta la fecha de finalización o de garantía. Por eso es importante definir la fecha de licencia, de inicio y de fin, porque es la que va a determinar en principio si el contrato va a estar activo o inactivo. También podemos ofindarle a un escenario. El que nosotros creamos, esto de los escenarios, es para poder clasificar contratos según alguna instancia en la que se encuentren, ¿no? Podríamos decir que el contrato o que este servicio o esta garantía puede estar en progreso o podría estar remorado, que son distintas instancias que a lo mejor nosotros podríamos tener, ¿no? Distintas circunstancias posibles para nuestro trabajo, digamos, con contratos. Entonces, a los contratos se les puede vincular algún tipo de escenario que después se puede tomar a la hora de filtrar, ¿no? Porque si asignamos escenarios, después vamos a poder listar todos los contratos que tengan determinado escenario, ¿no? Que estén en progreso o todos los que están demorados o todos los que tengan algún escenario en particular, ¿no? Es una de las posibilidades. También podemos indicar algún calendario porque de esta manera podemos indicar para cada servicio, por ejemplo, para cada, bueno, para cada contrato, ¿no?, que estemos trabajando, el calendario disponible para ese servicio porque a lo mejor es un servicio que se presta solamente los fines de semana o solamente los días de semana, de tal hora y tal otro. Entonces, nosotros podemos elegir algún calendario disponible, yo en este caso tengo uno, o si no, damos dato nuevo, ¿no?, que a lo mejor no tenemos ninguno todavía, donde podemos asignarle cuál es el nombre que le queremos dar, ¿no?, simplemente para diferenciar uno de otro, indicar también cuáles son los días y después el horario, ¿no?, y si queremos que se incluyen los feriados o no. Entonces, una vez que tenemos el calendario disponible, lo podemos seleccionar y listo, ya tenemos un calendario para este contrato que es un dato que podemos consultar también más adelante. Tenemos también la cantidad de incidentes, que esto en principio yo lo dejo sin límite, ¿no?, pero nosotros podemos limitar la cantidad de incidentes y si nosotros limitamos la cantidad de incidentes, el contrato puede estar activo o inactivo dependiendo no solamente de la fecha, sino también de los incidentes, ¿no? Yo en principio lo dejo sin límite, después vamos a ver bien a qué se refiere esto a los incidentes, pero si nosotros dejamos incidentes, para que esté activo o para que esté inactivo, no va a depender solamente de las fechas, ¿no?, esto que veíamos antes de la fecha de vigencia, inicio y fin, sino que además va a depender de los incidentes, ¿no?, pero si nos interesa que solamente dependa de la fecha, lo dejamos sin límite y listo. Lo único que va a importar para que esté activo o inactivo el contrato es que estamos dentro de este periodo de tiempo y nada más, ¿no? Los incidentes ahora más adelante lo vamos a ver también. Podemos indicar alguna periodicidad que corresponda, digamos, esto es un informativo, ¿no?, de cada contrato, si es diario, si es anual, si es manual, o no le dejamos ninguna, dejamos como está. También podemos indicar si a lo mejor es un contrato por horas, ¿no?, es por tantas horas, por tantos minutos, alguna nota adicional, lo que nosotros queramos, ¿no? Una vez que agregamos información del contrato, que, bueno, tenemos más solapas, ¿no?, para ingresar más información, se puede notificar por correo al contacto, enviándole un reporte, ¿no?, acerca de este contrato, en tal formato, para tal fecha, ¿no?, digamos que la fecha puede ser diferida, podemos estar dando tanto como un contrato hoy y enviarle un correo a ese contacto con algún reporte que tengamos configurado en determinada fecha, ¿no? A lo mejor lo estamos dando de alta hoy, pero queremos que el correo se envíe el lunes y la semana que viene, o que se envíe mañana o cuando corresponda. Y también, bueno, en Info 1 e Info 2 tenemos 20 campos disponibles para ingresar cualquier tipo de información. Si a lo mejor necesitamos ingresar más información, que puede ser a lo mejor información interna, a lo mejor información que se maneja en nuestra empresa, o cualquier otro tipo de información que haga falta agregar, si a lo mejor no tenemos un campo disponible ya en táctica, podemos tomar cualquiera estos 20 campos y cargar esa información, porque además después la vamos a poder consultar y después también se va a poder imprimir, ¿no? Si nosotros necesitamos algún reporte que me traiga esa información, se puede también configurar de esa manera. Entonces, una vez que nosotros ingresamos las características del contrato, podemos aceptar... Ah, perdón, notificación, podemos aceptar esto, ahí está, podemos aceptar. Podemos también imprimir algún reporte, si a lo mejor tenemos alguno configurado, para enviarlo por correo, o imprimirlo nosotros y integrarlo en el momento. Esto de los reportes, bueno, es totalmente opcional, va a depender de los que haya configurado cada uno, ¿no? Y ya puedo empezar a buscar y ver los que tengo, por ejemplo, el día de hoy. Entonces, si nosotros buscamos en el módulo de contratos, vamos a ver que el contrato ya está figurando, está activo, porque justamente estamos dentro de este periodo de vigencia, por la fecha de inicio y la fecha de fin, y también podemos ver información de ese contrato. Para qué contacto es, vemos cuál es el contacto de la empresa que tiene contratado ese servicio, cuál es ese servicio, o cuál es ese producto, en este caso es un servicio de mantenimiento. Bueno, con información, ¿no? Que nosotros le cargamos al contrato. Pero también, por ejemplo, si yo movía el módulo de empresas, esta es la empresa Canal A, ¿no? Si vamos al módulo de empresas, nosotros desde la empresa podemos ver también si la empresa tiene el mantenimiento contratado, ¿no? Porque nosotros, desde el módulo de empresas, tenemos acá abajo varias tolapas, ¿no? Donde podemos ver los comprobantes que estén relacionados con esta empresa. Y en este caso yo podría buscar para cada empresa cuáles son los contratos que tiene cada una, ¿no? Por ejemplo, Canal A, si ingresamos en la tolapa de contratos, vamos a ver que ya me está figurando el contrato que vimos antes recién, ¿no? Porque justamente es un contrato para esta empresa, para todos los contactos. Y me está mostrando también el estado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero acá vemos también el estado que tiene este contrato, está activo. Entonces, si el día de mañana tenemos un reclamo de Canal A o a lo mejor nos están pidiendo algún tipo de mantenimiento, reparación, ellos tienen contratado, lo primero que podemos hacer, ¿no? Es, por ejemplo, buscar la empresa y ver si tiene un contrato y además ver si está activo. Porque a lo mejor, de esta manera, nosotros ya podemos ver en forma rápida, si nos están consultando, si tiene el contrato y si está activo o no. Porque a lo mejor ya está vencido, ¿no? Entonces podemos ver en este caso que a lo mejor ya finalizó en tal fecha. En este caso está activo porque todavía la fecha de finalización, acá me está mostrando que es el 2015, ¿no? No sé si acá en la base de demo tengo alguno, debo tener alguno que ya esté vencido, pero digamos, la idea es que nosotros, por ejemplo, si lo vemos desde empresas, en forma rápida ya podemos ver, ¿no? Si tiene contrato, si no tiene contrato, si está activo o no. Y después, si queremos ver un detalle de ese contrato, podemos producir una roble clic, por ejemplo, y ya me va a llevar al módulo de contratos con el detalle del contrato, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un reclamo de esta empresa que me está diciendo que necesitan que tenemos algún tema, digamos, de mantenimiento, hay que reparar, o esto es un tema de garantía. Ahora nosotros podemos consultar el contrato y ver si a lo mejor me están reclamando por un mantenimiento que tienen contratado o no. Porque a lo mejor me están reclamando por un mantenimiento y ellos tienen contratado un servicio distinto. Entonces, en el contrato siempre queda registrada toda la información. O a lo mejor esa consulta es de otro usuario o un contacto, digamos, que no... que no es el que figura en el contrato, ¿no? Entonces, de esa manera también lo podemos dejar registrado. Y el contrato, bueno, en este caso está activo, ¿no? Este es el estado inicial siempre que estemos dentro de este periodo de tiempo, de esta vigencia. Bueno, puede estar activo, puede estar inactivo, que esto va a depender de la fecha, ¿no? Una vez que se vence, bueno, automáticamente va a estar inactivo. Si buscamos acá en la base de todos los contratos que tenemos, vamos a ver que tenemos varios que están inactivos, porque, por ejemplo, este contrato finalizó en 2009, ¿no? Este otro contrato finalizó en 2009, este otro también. Entonces, automáticamente ya pasan a estar inactivos. Lo que se puede hacer si el contrato se vence es reactivarlos, ¿no? O botón derecho, activar, porque a lo mejor el cliente lo vuelve a contratar o a lo mejor, este... Bueno, sí, digamos, hubo que pausarlo porque tenía problemas con los pagos o lo que corresponda. Entonces, podemos volver a activarlo y actualizarle la fecha, la nueva fecha, digamos, de garantía de ese contrato, ¿no? La nueva fecha de finalización. Podemos decirle, bueno, el cliente volvió, digamos, a contratar nuestros servicios y la fecha que tiene, en este caso, es el 31 de diciembre, por ejemplo. Puedo aceptar y ese contrato que estaba inactivo ahora va a pasar a estar activo, ¿no? Justamente porque lo estamos reactivando y le cambiamos la fecha de financiación o de garantía. Entonces, puede estar activo o puede estar inactivo, ¿no? Dependiendo de la fecha. Pero también dependiendo de esto que yo mencionaba antes, vamos a... Bueno, vamos a destacar. También dependiendo de los incidentes. Esto de los incidentes tiene que ver con los soportes, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a tomar el que hicimos hoy. Ahí está. Este contrato está activo. Vamos a modificarlo y decimos, bueno, en este caso, vamos a trabajar con límites por incidentes. Dos incidentes. O uno, o diez, o los que sean. Entonces, si trabajamos con incidentes, lo que va a pasar es que el contrato va a tener una fecha de inicio y de fin, que es la que se va a tomar para el Estado, ¿no? Activo o inactivo. Pero también va a depender de los incidentes que son los soportes. Porque podemos decir, bueno, nosotros prestamos un servicio de mantenimiento, pero este cliente en particular tiene contrato de mantenimiento hasta fin de año, pero, si no, hasta cinco reparaciones. ¿No? Porque a lo mejor ese es el límite que tienes. ¿No? Entonces, en este caso se van a tomar las dos cosas. O la fecha o la cantidad de incidentes. ¿No? O una o dos o las que sean, ¿no? Las que correspondan. Digo, por ejemplo, bueno, son dos. Y acepto. Entonces, el contrato va a estar activo en este caso porque la fecha está vigente todavía, finaliza el 31 de diciembre, pero además porque todavía tiene cantidades, digamos, tiene dos incidentes restantes. ¿No? No se le vencieron la cantidad que tiene disponible. Entonces, va a pasar lo siguiente. Puede ser que a lo mejor este cliente nos reclama alguna reparación porque tiene contratado ese servicio de mantenimiento. Bueno, nosotros generamos la reparación y para eso lo que hacemos es dar de alta la consulta de soporte. la damos de alta directamente desde el contrato, ¿no? Botón derecho, nueva consulta que es la consulta de soporte, ¿no? El modelo que tenemos acá y lo que hacemos es, bueno, se abre esta ventana del soporte donde podemos indicar justamente cuál es la reparación, qué es lo que tenemos que hacer. Decimos, este, se debe reparar. Este, vamos a ponerle la unidad. Por el motivo que sea, ¿no? Yo lo hago bastante, bastante simple, bastante, está resumido, ¿no? Pero la idea, bueno, en el soporte se pueden ingresar más detalles, lo que necesiten. La idea es que yo pueda dar de alta un soporte para indicar lo que tenemos que hacer. Después también el soporte se lo puede trabajar, se lo puede cerrar, ¿no? Como cualquier otro soporte o aceptar. Y ahora lo que va a pasar es que este contrato va a estar activo, ¿no? Porque la fecha sigue vigente pero ahora tiene un soporte, perdón, un incidente restante. De los dos que tenía, ahora tiene uno solo. Porque justamente se generó un soporte que lo vamos a ver del módulo de soporte o también de la solapa de soporte, ¿no? Que tenemos desde el contrato para ver cuál es la reparación que generamos, ¿no? Si nosotros presionamos doble clic sobre este registro, vamos a ir al módulo de soporte con ese soporte seleccionado y además con ese problema, Con esa reparación que tenemos que hacer o lo que corresponda. El día de mañana se genera otro nuevo soporte por otra reparación. Lo hacemos de la misma manera, botón derecho, nueva consulta, ingresamos esta segunda reparación por el motivo que sea, ¿no? no se me están ocurriendo reparaciones o motivos reales, ¿no? Podríamos decir, este, bueno, ponemos este, hay problemas de filtrado, hay que revisar, ponemos acá, bueno, podemos agregar más datos del soporte, ¿no? yo acá no hago mucho en cambio en esto, pero bueno, simplemente la idea es que podemos darle alto un soporte, y ahora, este contrato, y dice que el estado cambia, está inactivo, ¿no? ya se actualiza solo, y la fecha todavía está vigente, nosotros estamos dentro de este periodo de tiempos, pero, en este caso, pasa a ser inactivo porque nosotros le limitamos la cantidad de incidentes a dos, y porque ya tiene dos soportes, entonces ahora la cantidad de soportes restantes llegó a cero, y esto es lo que se valía también para que esté activo o inactivo, entonces, de esta manera, automáticamente, por más de que todavía estemos dentro de este periodo vigente, el contrato va a estar inactivo, si lo buscamos también desde empresas, va a quedar de la misma manera, va a estar inactivo porque es el mismo contrato, ¿no? que tenemos en el módulo. Ahí está, y siempre lo que se puede hacer es volver a activarlos, ¿no? Un contrato que está inactivo, yo podría decir, bueno, está inactivo, se le venció la cantidad de incidentes que tenía disponibles, pero lo vamos a activar porque a lo mejor ahora se lo vamos a extender a cinco, o porque a lo mejor ahora vamos a tomar solamente la fecha, si esto lo vamos a dejar sin límite, o lo que corresponda, ya sea por la cantidad de incidentes o porque la fecha está vencida, ¿no? Siempre vamos a poder reactivarlo y actualizarle la fecha o actualizarle la cantidad de incidentes o dejarlos en límite y que ese contrato vuelva a estar activo, ¿no? Si buscamos acá, el estado puede volver a estar activo porque nosotros lo activamos y le sacamos esa condición. Pero también hay otro estado más, que es el anulado, ¿no? Este es el otro estado que tenemos disponible, porque puede pasar que a lo mejor este contrato tiene una fecha de finalización, de diciembre, a lo mejor no tiene cantidad de incidentes que le hayamos limitado, puede que tenga también, pero puede suceder que nosotros necesitemos dar de baja el contrato antes de tiempo, ¿no? Porque a lo mejor es un contrato que nosotros generamos para todo el año, que a lo mejor se factura todos los meses, ¿no? Porque decimos, bueno, es un contrato para un servicio, a lo mejor que prestamos en forma anual y que se va a facturar todos los meses, ¿no? Cada mes se factura ese mes, ¿no? Y el próximo mes es lo mismo, pero a lo mejor este cliente tiene problemas con los pagos, que hay muchas facturas que está debiendo y entonces momentáneamente nosotros lo que hacemos es darlo de baja. Entonces lo que se puede hacer es anularlo y esto es lo que va a hacer, decimos que sí, estamos seguros, podemos también indicar un motivo para saber por qué lo estamos anulando, decimos que es por falta de pago, por la restricción del contrato o por lo que corresponda, Acá podemos dar realidad cualquier valor, ¿no? al que nosotros necesitemos, decimos que es por falta de pago, ¿no? Este motivo ya queda registrado también y este contrato se da de baja, va a estar como anulado y es un contrato que, digamos, ya no le vamos a poder generar un presupuesto, un pedido, un remitio, una factura, porque justamente lo dimos de baja, en este caso porque hay problemas de pago, ¿no? Entonces, este estado anulado, digamos, lo que permite es que el contrato se lo dé de baja antes de tiempo o antes de que se le venzan la cantidad de incidentes disponibles por algún problema adicional, ¿no? A lo mejor por un problema de falta de pago o por lo que corresponda y en este caso ya lo estamos dando de baja antes de tiempo. Lo que se puede hacer también inactivo o anulado es volver a activarlos, ¿no? Podemos presionar el botón derecho, activar, y ese contrato que estaba anulado vuelve a estar activo. Podemos también actualizar algún dato del contrato, ¿no? Pero en este caso como está vigente, como no tiene incidentes, lo activamos y vuelve a estar activo. Por eso es que tenemos la posibilidad también de filtrar por ese dato, ¿no? Por ese estado, mejor dicho, ¿no? Anulado, inactivo o activo, ¿no? Depende, bueno, de cada caso. Y además, bueno, los contratos se pueden facturar y se pueden, digamos, facturar, pero masivamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en este caso tengo el día de hoy y buscamos acá ¿contratos activos? Tengo uno solo. Ahora, si buscamos de todos los días, yo digo, bueno, tengo varios contratos activos porque tengo servicios o tengo garantías o lo que corresponda que tenemos con varios clientes, ¿no? Tenemos varios contratos distintos. Entonces, lo que se puede hacer también es dar real a los contratos y facturarlos todos los meses, ¿no? Este es una de las posibilidades. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, tengo estos contratos activos son los que tenemos este mes, bueno, en realidad los que tenemos hasta el momento, y así como está este listado, yo lo puedo seleccionar y generar la facturación de todos esos contratos, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, ¿no? del módulo de contratos, lo que el sistema propone es la plantilla de facturación. ¿Por qué? Porque digamos que cada contrato puede ser distinto, ¿no? Es decir, cada contrato puede ser por un producto o por un servicio distinto. Por ejemplo, este contrato es por este producto, por este otro, por este otro, pero este otro contrato es por otros distintos o este otro también. En cada caso puede cambiar. Entonces, la idea es que nosotros podemos facturar todos los contratos, pero por plantilla, porque de esta manera lo que se puede facturar a cada cliente es lo que tenga en su contrato. Digamos, a todos no se les va a facturar lo mismo, sino que a cada uno se les va a facturar el servicio que tengan contratado. Entonces, nosotros cuando trabajamos de esta manera podemos indicar la fiscal del sistema con la que vamos a afinar la factura, la fecha de emisión de estos comprobantes, la fecha de vencimiento, lo que le corresponde, ¿no? Si es un servicio podemos indicar también la fecha de inicio y la fecha de fin del servicio. No es un dato obligatorio, ¿no? Esto del servicio, si no lo ingresamos no hay ningún problema. En este caso lo dejo en blanco porque no es un dato obligatorio, pero si necesitamos fechas de servicio, digamos, de inicio y fin, lo podemos hacer. La fecha de emisión y vencimiento, sí, son datos obligatorios, ¿no? Esto tiene que estar al igual que la fiscal del sistema, al igual que el responsable, tenemos que indicar quién es el responsable de estos comprobantes que se van a generar motivamente, ¿no? Podemos decirle, este, a lo mejor, bueno, va a ser, acá tenemos, por ejemplo, ahí está Jorge, es el contador, bueno, decimos Jorge, cuál es el vendedor que corresponda, en qué moneda queremos que se generen pesos, si queremos asignar algún escenario, algún info, algún dato comercial, ¿no? Bueno, en la descripción podemos agregar algún tipo de aclaración, alguna nota que corresponda, y en la solapa de productos indicamos justamente qué es lo que se va a facturar, entonces, en esta solapa nosotros podemos decir, bueno, se va a facturar tal producto o tal servicio y lo variamos manualmente, o si no, directamente, se puede utilizar esa opción, entonces, de esta manera, lo que se va a facturar a cada cliente es el producto o el servicio que tenga en su contrato, no se va a facturar otra cosa, no tenemos esa opción de tener productos de contratos, también tenemos de remitos o de pedidos, se lleva de casos y pueden utilizar estas opciones, pero en este caso en particular, si estamos trabajando con los contratos, podríamos decir, bueno, queremos que se facturen estos productos, y que para cada cliente sea el producto que tenga su contrato, entonces, esto vamos a cerrar un segundito, hay que tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos con los contratos, vamos a buscar el que tenemos en el día de hoy, el contrato, nosotros, en este contrato definimos cuáles son los productos, cuáles son los servicios que tiene contratado ese cliente, decimos, bueno, es este servicio de mantenimiento y a lo mejor es otra cosa más, y a lo mejor es el equipo que le entregamos como datos o lo que corresponda, que yo acá, bueno, no tengo algún ítem en particular, elegimos este por ejemplo, pero puede pasar lo siguiente, el contrato a lo mejor tiene detallados todos los productos o todos los servicios, pero a lo mejor lo que se va a facturar solamente es uno de los ítems, lo que se factura mensualmente es solamente el servicio, en el contrato yo detallo que es el servicio más el producto, pero lo que se va a facturar es el servicio, entonces, desde el contrato si tenemos varios ítems, lo que se puede hacer con el botón derecho es incluir o excluir de los procesos, entonces, si por ejemplo yo el disco compactorado lo excluyo, el disco está pidiendo opción, entonces, a la hora de facturar, por ejemplo, este contrato, lo que se va a facturar solamente es el servicio, acá tenemos, bueno, esta columna, el de los procesos, el de abajo está en sí, y de esta manera yo puedo hacer una diferencia, porque a la hora de facturar por contratos, perdón, mejor dicho, a la hora de facturar contratos por plantillas, este contrato se va a tomar, pero no se va a facturar todo, solamente el servicio que está marcado para que se incluyan los procesos, digamos que tenemos esa posibilidad para hacer esa diferencia, pero bueno, la idea es que nosotros desde los contratos se pueden facturar todos masivamente a través de las plantillas de facturación, o sea, esa posibilidad, bueno, después también otra de las cosas digamos que que son importantes en este curso es, bueno, tiene que ver con los serializados, este es otro módulo que tenemos disponible y que digamos es exclusivamente para productos que llevan números de serie, es exclusivo para este tipo de productos, si nosotros manejamos productos que no llevan números de serie, es un módulo que a lo mejor puede que no utilicemos, puede que también lo usemos, aunque nosotros no manejemos productos con serie, digamos directamente, porque la idea es digamos de serializados que nosotros podamos tener un control de productos digamos que llevan números de serie, por ejemplo, le facturamos un producto a un cliente, se lo remitimos, se lo entregamos y este número de serie automáticamente va a quedar registrado en los serializados, bueno, ahora vamos solo con un ejemplo porque a lo mejor así va a quedar un poco en el aire, entonces, bueno, primero, antes que nada, antes de confundir un poco más, ingresamos al módulo de serializados, vamos a ver que tenemos una barra lateral como los demás módulos, tenemos también una zona de filtros, esto es para buscar números de serie, podemos filtrar por escenarios, por productos, por partes, por partidas, por lotes, depósitos, por empresas, por fechas también, por esta declaración, de compra, de vencimiento, dependiendo de cómo concluiremos cada serializado, podemos buscar, y en este caso, si no aplico filtros, lo que mencionaba antes, es que bueno, se van a listar todos los que tengamos disponibles y tenemos la posibilidad de filtrar para no ver todos, para ver solamente los que nos interesan. Entonces, por ejemplo, en este módulo lo que se registran son productos con su número de serie, por ejemplo, este producto, este O1, que tenemos acá, se repite varias veces porque tenemos varios números de serie, tenemos acá la columna, el número de serie, donde vemos que este producto lo tenemos registrado una vez, pero para ese número de serie, o para este otro, o para este otro, puede estar varias veces dependiendo de cada caso, pero vamos a ir viendo también cómo trabajarlo. Pero la idea es que se registran productos con su número de serie. Entonces, nosotros podemos buscar por producto o por número de serie y empezar a ver, por ejemplo, tenemos este producto, esta unidad de cintas, la que está seleccionada, que es el número de serie L1700. Entonces, el día de mañana, si necesitamos información de ese número de serie, de ese producto, porque a lo mejor tenemos un cliente que nos está consultando, queremos saber bien cuál es el producto, cuál es el número de serie, nosotros podemos ver desde este módulo si a lo mejor a ese número de serie ya le generamos alguna reparación, si ya dimos de algún soporte, si a lo mejor tiene un contrato, si a lo mejor ya lo presupuestamos, si a lo mejor ya lo remitimos, cuándo fue que se hizo, si hay algún documento vinculado, toda la información referente a ese número de serie va a quedar registrada. Y para poder, digamos, empezar a registrar los números de serie en este módulo, tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, si ponemos el día de hoy, no tenemos nada. Una de las formas de hacerlo es directamente, manualmente. Botón derecho, nuevo, y agregamos el número de serie. Lo que estamos haciendo de esta manera es vincular un producto con un cliente y con su propio número de serie. Decimos, bueno, estamos trabajando con productos que llevan serie, yo acá voy a filtrar de esta manera, llevan serie, utilizo este tilde para filtrar directamente y toma este producto. El S3, con su precio, se lo dejo como está, le asigno algún número de serie que le corresponda, yo lo hago bastante rápido, hago un depósito y lo puedo vincular con la empresa y el contacto que corresponde. Canal A, y acá buscamos el contacto, hacer los días, podemos hacer alguna dirección, si corresponde, si hace falta, puedo aceptar, y listo. Lo que estamos haciendo es vincular un producto con su número de serie a ese cliente. Puedo aceptar. Bueno, acá tenemos también escenarios, el que nosotros queramos, esto también es un dato completamente opcional, y también tenemos fechas de compra o de vencimiento, porque a lo mejor necesitamos registrar algún tipo de fecha para la compra, para el vencimiento, y lo podemos ingresar también. Y después también se va a poder filtrar por este dato, pero bueno, no es algo obligatorio, en realidad nosotros podemos dejarlo en blanco, el problema, tenemos el precio de compra que hace que se figura en la matriz, pero se puede cambiar, puedo aceptar, y se registra el número de serie. Entonces, nosotros podemos ver desde el módulo que este producto con este número de serie está vinculado con este cliente, que a lo mejor lo tiene este cliente, por lo motivo que sea, por una reparación, o dependiendo de la operación que maneje cada uno. Ahora, esta es una forma de registrarlo manualmente. Nosotros podemos también hacerlo a través de los comprobantes. Yo podría, por ejemplo, generar una compra, y después la entrega de esta compra, y de esa manera el número de serie se va a registrar automáticamente en este módulo. Por ejemplo, este usuario de táctica, que estamos logueados, que es Diego, no tiene el módulo de entregas y de compras porque no maneja esas operaciones. Pero vamos a hacer una cosa. Yo me cierro la sesión, me conecto, por ejemplo, con Armand, con otros de los usuarios que tenemos acá en la base demo. Vamos a suponer que tenemos una compra de un producto que lleva número de serie. Entonces, yo podría decir, bueno, genero la compra, vamos a buscar acá un proveedor, ahí está el proveedor, ah, por ejemplo, porque estamos comprando un producto que lleva serie, ¿no? Lleva número de serie que es, este, bueno, el brazo robótico, por ejemplo, Aceptamos, lo cierro, y empezamos a ver el número de la compra, acepto, y listo, tenemos la compra de ese producto que lleva número de serie. Ahora yo le genero la entrega. Este es el momento, digamos, en que va a ingresar al stock, ¿no? Entonces cuando va a ingresar al stock, yo lo que puedo hacer es indicar justamente cuál es el número de serie que está ingresando. Tenemos, por ejemplo, eh, bueno, no sé, JFL, por ejemplo, ¿no? 9901, Acepto. Este es el número de serie que estamos comprando, el que nos está ingresando en el stock, ¿no? Bueno, lo cierro, acepto, y se genera la entrega. Ahora, si nosotros vamos a serializados, buscamos el día de hoy, automáticamente, ese número de serie ya está registrado, JFL1901, por este brazo robótico. Entonces, el día de mañana, cuando nosotros queramos controlar productos con su número de serie, vamos a poder buscar en el módulo, ¿no? Por números de serie, y ver que este número de serie que tenemos acá actualmente, este, vamos a poner esto un poquito más a la izquierda, ahí está. Eh, bueno, que lo tenemos disponible, por ejemplo, este es uno de los campos que tenemos de información, Este número de serie está disponible, que además, eh, lo compramos en esta factura, ¿no? En la factura 4644, que lo recibimos con esta entrega, que a lo mejor, si le generamos un soporte, es el que tenemos en este listado, si lo vinculamos con un contrato. La idea es que nosotros podamos tener información integral, digamos, de cada uno de los números de serie, para saber qué fue lo que se hizo, este, cuál es el comprobante, en qué momento, con qué usuario, y lo mismo si lo vendemos, ¿no? Si yo el día de mañana, tengo un cliente al que le voy a vender este número de serie, vamos a suponer que en este caso es una factura de venta, no es para un proveedor, es para un cliente, es para Canal B, para Javier Veloso, este, donde vamos a tomar ese mismo brazo robótico, eh, ah, perdón, bueno, no tiene perfil de venta, pero vamos a modificarlo, vamos a ponerle acá, compra-venta, ahí está, y le vendemos ese mismo producto, ¿no? Lo compramos, y ahora lo estamos vendiendo, vamos a aceptar, tenemos la factura de venta, vamos a arreglar esto, ahí está, y la vamos a remitir, bueno, cuando yo lo remito, en este momento, es cuando sale el producto de stock, porque se lo estoy entregando a este cliente, ¿no? Yo puedo justamente indicar cuál es el número de serie que le estoy entregando, estos son todos los números de serie que tenemos, este, para este producto, ¿no? Tenemos varios, pero yo puedo elegir este, el que dimos de alta en la parte anterior, entonces, en este caso, a este cliente que le estamos vendiendo el producto, se le está entregando este número de serie en particular, bueno, le entregamos ese número de serie, aceptamos, se genera el remito, y el producto sale de stock, ¿no? Entonces, cuando vamos a los realizados, vamos a ver ahora que, si buscamos ese número de serie, ¿no? El JFL 9901, ahora ya nos figura que está entregado, que está como no disponible, que también lo vamos a poder ver en el módulo de stock, ¿no? Pero bueno, acá también lo vemos, y además podemos ver a quién se lo remitimos, a quién se lo facturamos, en qué fecha, cuándo se hizo, cuándo lo compramos, tenemos toda la información referida a ese número de serie, nos queda enlazada, nos queda vinculada, y la podemos trabajar desde el módulo de serializados. Por eso es que, se puede trabajar en forma manual, dando de alta a mano los números de serie, o si nosotros generamos comprobantes de operaciones comerciales, de compras y de ventas, de remitos, de entregas, ese número de serie, automáticamente, se va a estar impactando lo que es el módulo de serializados, con la información, digamos, de cada comprobante, ¿no? La que le corresponda a cada uno. Y además nosotros, a través del número de serie de ese módulo, podemos generar el contrato o la consulta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, le vendimos este producto a un cliente que tiene número de serie, y queremos dar de alta al contrato para dar de alta a la garantía. Entonces, ahora es donde se empiezan a mezclar los módulos, donde podemos empezar a combinar operaciones. Yo podría decir, bueno, estamos trabajando con el número de serie, pero también con los contratos. Entonces, yo puedo dar de alta al contrato que automáticamente ya me trae la empresa, ya me trae el contacto, ya me trae el producto con su número de serie. Entonces, estos datos, no hace falta cargarlos porque los estamos generando justamente desde el serializado. Lo que hacemos simplemente es indicar la fecha de vigencia de garantía. Estas garantías por tres meses, decimos, bueno, es de octubre hasta enero de 2015. O la fecha que corresponda, ¿no? Yo elijo, por ejemplo, hasta 24, no, perdón, está de enero. Ahora sí, 24 de enero de 2015. Podemos indicar con el tipo de contrato, calendario, lo mismo que hacíamos con cualquier contrato, ¿no? pero de esta manera lo que estamos haciendo además es dar de alta la garantía que tiene ese producto. Y nosotros desde ese número de serie podemos ver cuál es el contrato con esa garantía. Toda la información siempre queda en la sala. De la misma manera puedo dar de alta una consulta de soporte. Lo que corresponde, lo puedo hacer desde el número de serie o podría ir al contrato y hacerlo desde ahí. En la consulta de soporte, trabajarlo de esa manera. Si nos vamos a los soportes, es donde nosotros podemos dar de alta la reparación, eso es lo que corresponda. Acá tengo varios que están cerrados. Ahí está. Desde el soporte también lo podemos trabajar, generar entrees, remitos, pero bueno, la idea es que son módulos que muchas veces pueden ir de la mano dependiendo de cada operación. Pero bueno, básicamente lo que permite es trabajar con ese tipo de circuitos, pero bueno, depende mucho de cada caso porque en realidad yo en este caso lo hago bastante sencillo, por una garantía, por un servicio, pero bueno, pueden ser muchas cosas. Pueden ser alquileres también, otras cosas que sean similares también se pueden usar con contratos, con servizados o para los soportes, depende de cada operación, de cada tipo de trabajo. Así que bueno, con esto básicamente tendríamos dado el curso avanzado de lo que es soporte y contratos. No sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o estamos bien hasta acá. ¿Algo para consultar? Bueno, cualquier cosa tranquilamente lo pueden probar en la base demo porque justamente la base demo es para este tipo de operaciones y además, bueno, la base demo no tiene diferencias con la base real, digamos, la idea justamente es que usen la demo y que puedan probar cualquier tipo de operación. Así que bueno, con esto ya estaríamos y bueno, que tengas buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias!